¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Canal secundario, amigos de Moralfa, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre X-Defiant Ya te lo adelanto, desde el principio no es un vídeo en el que vayamos a hablar acerca de información oficial, que más Rubin haya dicho No es un vídeo en el que venga a informaros ya por fin de que el juego sale, ojalá pudiese deciros eso, pero no es el caso El caso es que detrás de las cámaras, si estáis metidos dentro de la comunidad de X-Defiant Ya sea por redes sociales, por foros, o incluso por el Discord oficial Os estáis dando cuenta de que se están tornando un poquito las situaciones acerca de este juego Y está empezando el asunto a descontrolarse un poco Veréis, en este vídeo lo que os traigo es la información acerca de lo que está pasando detrás de las cámaras No quiere decir que sea mi opinión, de hecho si os interesa al final de este vídeo os daré mi opinión Pero quiero dejar claro esto, la información que os traigo no es que sea yo diciendo que el juego esté muerto O que ya no lo quiera jugar, no, 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 no Os vengo a transmitir lo que está pasando detrás de cámaras Y lo que está ocurriendo, como bien sabéis, es que X-Defiant ha vuelto a ser retrasado Entre comillas, ¿por qué? Os recuerdo que la primera ventana de salida era a finales de verano Es evidente que a finales de verano no ha salido nada Tras fallar esa ventana de lanzamiento McRubin comentó que se habrían dos escenarios Uno primero, el óptimo, el positivo Que incluye desde mediados de septiembre hasta finales de septiembre Es evidente que esto tampoco va a ocurrir X-Defiant no va a salir esa semana Por lo que nos vamos al peor escenario Y es que el juego salga entre inicios de octubre y mediados de octubre Esto, si os fijáis, son varias demoras con respecto a la fecha original de salida Y esto, en función de que están pasando los días Lejos de animar a la gente Porque cada vez queda menos para que salga Está haciendo todo lo contrario Se está generando un fenómeno como de hate hacia el juego Y un fenómeno como de, digamos, ignorar todo el lanzamiento Se está ahora mismo desarrollando una corriente en internet Como digo, por redes sociales, por foros y por el propio Discord oficial Que viene a decir que estamos cansados de esperar Que ya cuando salga el juego no lo voy a jugar Que me estoy aburriendo después de tanto tiempo desde la beta También dicen por ahí En fin, hay como, para que me entendáis en resumen Una situación bastante tóxica Que está convirtiendo a parte de la comunidad de X-Defiant En vez de gente que apoya el juego A gente que se está como tornando a criticarlo O a, de alguna forma, dejar claro que no lo van a jugar cuando salga Debido a todos los retrasos que está teniendo Esto es lo que se está generando por redes sociales Esto es algo que en función de avanzar los días, si os fijáis Cada vez está yendo a más Lejos, como digo, de el pensamiento lógico De, oye, sí, lo han retrasado Es una faena, por supuesto Pero cada día que pase Estamos más cerca, ¿no? O sea, por sentido común Pues esto no se está aplicando en X-Defiant Y esto es la situación, ¿vale? La pregunta que nos podemos plantear es Si todo esto se cumple ¿Quién va a quedar, no? De cara al lanzamiento final Porque de verdad Hay mucha gente diciendo que no lo van a jugar Que se están cansando Y bueno, todo este largo etcétera De opiniones, ¿no? Como digo que hay por las redes sociales Bueno, este es el tema como tal, ¿vale? Esto es lo que se está diciendo Es la última hora acerca del X-Defiant Un clima de crispación bastante grande Por parte de ciertos sectores de la comunidad de X-Defiant Parece ser que la paciencia brilla por su ausencia Y los ánimos se están caldeando bastante Vamos a ver cómo evoluciona esto Porque pensad Que esta situación se está desarrollando Y como mínimo Quedar unos 15 días para que el juego salga Ahora que entramos ya a la ventana de octubre Como mínimo Nos quedan un par de semanas Ojalá sea menos Pero ya me entendéis Por lo que esto Lejos de ir a mejor Seguramente vaya a peor ¿Cómo puede afectar esto al lanzamiento? ¿Realmente puede tener un impacto Digamos, significativo? O al final son palabras Que se las lleva el viento Y en cuanto el X-Defiant salga Todo el mundo lo jugará como si nada Bueno, os leo vuestro avión en comentarios La mía está bastante clara Y ahora va mi opinión personal ¿Vale? Lo que os he dicho es información objetiva Lo que está pasando No es que yo quiero que el juego le vaya mal ni nada Es mi opinión objetiva Ahora Perdón Era información objetiva Ahora va mi opinión subjetiva ¿Vale? Mi opinión Señores Creo que estamos haciendo un drama En general O sea, no digo tú ni yo Digo, en general Un drama bastante grande Sobre el X-Defiant Es verdad Y esto, vamos Lo grito a los cuatro vientos Es verdad Que tantos retrasos No le viene bien Pero no es que no le venga bien Por el propio juego en sí Que si supuestamente Es para que salga en perfectas condiciones Le viene perfecto Sino por lo que hay a la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina Tenemos el Call of Duty Modern Warfare 3 Que sí Que es un reciclado Que sí Que es un DLC Que sí Que si has comprado el Modern Warfare 2 Te han timado Prácticamente roza el timo Por cómo han sacado los contenidos Lo que te han recortado de un juego Para hacértelo pagar en el otro En fin Sabemos cómo funciona La cosa es que Al margen de eso El Modern Warfare 3 Llevo meses diciendo Que sobre el papel No va a ser En conjunto Un mal Call of Duty La campaña va a ser muy aceptable El multijugador Va a sorprender para bien A muchos El Battle Royale Pues lo mismo Cuando se implemente con Warzone También Porque la movilidad Va a volver a ser Lo que era antes Lo que a la gente le gustaba Durante estos últimos años Y los zombies A ver qué tal A ver qué ocurre con ellos Entonces No tiene la pinta de ser un juego Malo Solamente por los cambios Que han anunciado Y ahora algunos diréis Alfa Pero es que esos cambios tío Realmente no son novedad Realmente es volver a lo que Teníamos antes Correcto Pero según estamos Nos sirve Estamos tan mal Hemos tocado en Couty El fondo tanto Que ahora cualquier cosita Es como Dios Salimos de aquí Escalamos Salimos del fondo ¿Me entendéis? Entonces Esta situación es la que creo Que verdaderamente No le viene bien a X-DeFi Porque van a colisionar Ya sea en fechas de beta O casi con el lanzamiento final Van a chocar Y creo que a X-DeFi Con estos cambios Del Modern Warfare 3 No le viene bien chocar ¿Por qué la beta Triunfó tanto? ¿Por qué el X-DeFi Sonó tanto? Porque el X-DeFi Traía exactamente Lo que el Call of Duty No había hecho En este último año Ahora el Modern Warfare 3 Si va a traer eso Por lo que ese gap De distancia Por lo que esas diferencias Se reducen Entonces Ahora X-DeFi Tiene que ser Mucho más sólido De lo que tendría Que haber sido antes Para llegar quizá A los mismos números Eso Si lo veo lógico Ese comentario Lo veo con sentido Pero La que se está armando Por internet Por un par de retrasos Que no es que digas Bueno Se ha retrasado Durante varios meses Que ahí bueno Te puedes cabrear un poco más Estamos hablando De una serie de semanas Y que está ya La vuelta de la esquina A no ser Que se produzca otro retraso Cosa que no sabemos Pero a día de hoy Está la vuelta de la esquina Para mí el pensamiento es Jolín que bien Que cada día que transcurre Estamos más cerca De poder volver a jugar Al X-DeFi Ya en su versión final Lejos de cabrearme Porque ya no lo voy a jugar Gente como digo Diciendo Vaya paso del X-DeFi Y tal Yo creo que esto se queda En que simplemente Han perdido una gran oportunidad La oportunidad de hacer Mucho daño a Call of Duty Durante varios meses Y que Mucha gente fuese Al X-DeFi Durante estos meses Y ahora A ver que pasa A ver si el juego Sigue siendo lo suficientemente bueno Como para enfrentarse A una versión Mejorada De Call of Duty En este caso El Modern Warfare 3 Digo mejorada Con respecto al Modern Warfare 2 Aunque tampoco es muy difícil Mejorar lo del Modern Warfare 2 Pero bueno Ya me entendéis Entonces Más allá De este punto Yo La verdad Que no veo el drama Si además el juego Sale en buenas condiciones Imagínate que el X-DeFi Llega a salir hace un mes Y el juego tiene un montón de bugs Un montón de problemas Es una IP nueva Es un juego nuevo Es el nacimiento De un nuevo shooter Un shooter Que podría llegar A ser competencia De Call of Duty O sea tienen un peso Muy grande en su espalda Yo prefiero Que se haga un poquito Más tarde Un poco más tarde Y que el juego Se haga perfecto Sin ninguna duda Porque a la larga Puede ser mejor Ahora Insisto Se están metiendo ya En terreno pantanoso La beta de Modern Warfare 3 El lanzamiento final Esa ventaja que tenían La están perdiendo Y a ver esto Como se desarrolla De ahí A toda la toxicidad Hate Que el juego está recibiendo En las últimas horas O últimos días Mejor dicho Yo no entro ahí No me parece que esto Lo que está pasando Sea tan grave Ni mucho menos Más allá de que ellos mismos Se están perjudicando Punto Pero esta es mi opinión De nuevo insisto Leo la vuestra En comentarios Chicos Con esta info Estáis actualizados Tenéis la última hora Sobre X de Fallan Yo creo que esta semana Tendrá que salir algo más Algún tipo de update De info Lo que sea Cualquier cosilla importante Aquí en el canal La tendréis Como siempre Gracias por escucharme No olvidéis suscribiros Si os gusta el X de Fallan Porque cuando salga Le estaremos dando mucha caña A ver si no coincide Con la beta del Modern Warfare 3 Porque si no Me voy a pegar un tiro No voy a dar abasto con todo Pero bueno Lo intentaré Y poco más Abrazo fuerte Y hasta mañana chavales Chau 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 Gracias.